A nosotros, orgullosos de tener una tradición viva, que es la cultura, pues no, patrimonio cultural de la nación, como es nuestra abuelía en la provincia de Santa Bamba. Orgullosos y contentos para compartir esta bonita tarde de la abuelía con toda la familia de Lacta Bomaní Córdoba. De verdad, es una tradición hermosa. Después de dos años estamos compartiendo. Ahora estamos viendo la entrega del donante, de unos donantes que ya están entregando. En unos momentos estarán pasando a repartir a la fila de cada uno, fila derecha y fila izquierda. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Familias Lacta Bomaní, familia Córdoba. Acá nuestra hermana Evaluz Córdoba, Choquitaipe, y nuestro hermano Yung Lacta Bomaní. ¿Quiénes ellos? Pues están pasando esta linda tradición cultural de nuestro pueblo de Antabamba, aquí en el atrio. Con la bembia de nuestro señor. Mi nombre es Julián Huica Alvino, mi señora Marisa Delgado Serrano. De todo corazón, estamos haciendo llegar este néctar. Qué cosa que nos enfrentamos con nuestros pastores. Mi querido hermano Yung, mi querida hermana Evaluz, mi madre Carmen Alvino y mis hermanas que están allá, que no pueden bajar por la situación de la salud. Y acá mi suegra, señora Celestina y mis coñados. Todos estamos, todos estamos aquí con todo corazón, acompañándose a ustedes, mis queridos hermanos. Tío Vidalito, tía Paulina, de todo corazón. Entonces, Yung, recibanme a nombre de mi persona, Julián Huica Alvino, y mi señora, y de mis hijos, Romario, Rivaldo, Samin. 40 cajas de sirves papá para poder brindarnos con todos nuestros pastores. Muchísimas gracias a ustedes. Algo que de repente me estoy olvidando, a mi señora lo voy a, puede pasar. Bueno, buenas tardes, señores santabambinos, en especial a los cargontes, Evaluz, Yung, tío Vidalito, tía Paula, y a todos presentes. Me siento feliz, contento, esta fiesta que están pasando, son un pareja muy joven, les felicito, y que sigan cultivando la costumbre, que los niños que vienen atrás, que sigan continuando esta fiesta. Y les agradezco todo corazón, y brindimos a este pequeño Néctar que estamos siendo presentes. Gracias tío Vidal, gracias Eva, y gracias John, gracias a todos. Bueno, agradezco aquí a mi tío Julián Huilca, y a su esposa, por el cariño hacia la familia Yachtaomén y Córdoba. Siempre lo he dicho, me siento feliz al haber compartido con toda mi familia, con mis amistades, con mis primos que hoy día están aquí, ustedes lo han visto. Gracias por el cariño, gracias tío Julián, papi, gracias viejita. Gracias papá. Hermano Julián Huilca Albino, hermana Maritza Delgado, les agradezco de todo corazón a nombre de la familia Yachtaomén y Córdoba, muchísimas gracias por ese cariño hacia nosotros, les agradezco de todo corazón por haberme acompañado hoy, y hasta los últimos, quisiera que me acompañen, y gracias, les llevo en mi corazón a cada uno de ustedes, mamá Mari, a todas tus hermanas, a mamá Cristina, a papá Julián, a mamá Carmen Huilca, y a papá Alberto Huilca, que en paz descanse, agradezco a todos, a cada uno de ustedes, como les digo, les llevo en mi corazón, muchísimas gracias. Compadre Doncito, mi comadre Baluz, papá Vidal, mamá Paulita, yo Pascualito, pues también mamá Gladys, en esta oportunidad, me hago presente con esta pequeña Néctar, a nombre de familia Nehuachaca Gutiérrez, a nombre de su ahijado Yodimer y Gadiel, sírvanse compadre y comadre, si cualquier cosita me he olvidado, te paso con tu comadre. Bueno, compadre, comadre, gracias, disculpa, a nombre de familia Nehuachaca Gutiérrez, les doy este pequeño presente, a nombre de tus ahijados, Yodimer y Gadiel, que tanto aprecian, y ellos a ustedes, gracias por todo, estamos disfrutando y lo seguimos disfrutando, comadre. Gracias, eso es todo. Bueno, sobrino lindo, sobrina Eva, creo que yo tengo una gran voluntad de brindarme con ustedes, esto es con mucho cariño, junto a tu tía, y mis hijos, acá toda la familia, estamos con esa voluntad, aunque sea lo poquito, pero ese es con un corazón grande para ustedes, hay que brindarnos, hay que atendernos a nuestros acompañantes, a nuestras familias, a nuestras amistades, amigos, a todos ellos, nada más, de repente va a ser mis palabras, y se denle algunas palabras, muchísimas gracias, gracias por permitirme este espacio, Johncito, hay que brindarnos. Papi, tío, Edgar, agradecido, tía Liz, por el cariño hacia la familia Achtaboní Córdoba, me siento feliz al ver a toda mi familia aquí, al compartir conmigo, gracias papá, gracias papá lindo. Hermanas y hermanos, muy buenas tardes, un momento propicio, hoy día es el día, el nacimiento del niño Jesús de Antabamba, pues tenemos el gran cariño para mi hermano, para mi hermano John y Achtaboní Soborzano, para mi hermana Egaluz Córdoba, Choquetaipe, la voluntad, en nombre de papá Alfredo Córdoba, en nombre de los cinco hermanos, la donación de 80 cajas de cerveza, que habíamos comprometido, y los tenemos aquí presentes, a todos con mucho cariño, con mucho amor, para que la familia también, pueda compartir un poco todo lo que hemos preparado, muy bien, muchas gracias, discúlpenme hermanito lindo, vamos a hacer brindes, y vamos a tratar de decir, es que toda la familia también pruebe un poquito hermanito lindo, ya, discúlpenme, gracias. Bueno, papi, hermano Juan, aquí a mis hermanas, mamá linda, gracias por el cariño, que tiene hacia la familia de Achtaboní Córdoba, me siento feliz, al ver el cariño de cada uno de ustedes, y han venido con este cariño desde Lima, con todo el sacrificio, para poder compartir con nosotros, no es fácil, ustedes mismos lo han visto, hemos venido, hemos pasado muchas adversidades, pero estamos aquí en nuestra tierra, gracias mamá, por ese cariño que tienen hacia nosotros mamá, gracias. Gracias. acompañando a la familia Yachtawamandí Córdoba, muchísimas gracias que han venido de lejos junto conmigo y gracias por todo a cada uno de ustedes, muchísimas gracias mami, hasta los últimos hay que disfrutar esta fiesta mami, gracias, gracias papá Juan, gracias a todos. Buenas tardes, John, Eva Luz, este año 2022, estoy muy emocionado, el cariño que tengo hacia ustedes es grande, inmenso, a mis sobrinos, a John, Michael, a Leia, el cariño que siempre les he tenido, les he apreciado, aquí junto a mi mamá, mi papá, mis hermanos todos, Hermógenes, Marisol, Edwin, Virgilio, Vidal, Isabel, con todo el cariño hermano, hermana querida, brindémonos 50 cajitas con nuestra gente, con nuestro pueblo, acá en nuestra huelilla, que estamos dejando un recuerdo inolvidable y hay que gozar hasta el final, ya papá, ya mamá, ya, eso es todo lo que puedo decir, les quiero, les amo y les llevo siempre en mi corazón. No tengo ya palabras para poder agradecer a la familia. Cuñado Alfredo, tú sabes que allá en Panamá hemos pasado muchas cosas, pero aquí igual con toda la familia, con Virgilio, con Marisol, con Juan, pero aquí estamos presentes, en nuestra tierra que nos vio nacer y compartir y bailar con nuestra familia, con nuestros papás, con toda la familia y hay que seguir disfrutando papá de esta fiesta, todavía nos faltan dos, tres, dos días todavía, vamos a disfrutarlo hoy día, 25 de diciembre, hay que gozarlo, desde tan lejos hemos venido, hay que disfrutarlo, hay que bailar, hay que comer papá, gracias papá. Mi mamá, primeramente agradezco a mis padres, Vidal Córdoba Delgado, a mi madre Paulina Choquetaipe, buen día, y a mis hermanos Hermógenes Asturima, Choquetaipe, Edwin Córdoba, Choquetaipe, Marisol Córdoba, Choquetaipe, Alfredo Córdoba, Choquetaipe, Virgilio Córdoba, Choquetaipe, Isabel Córdoba, Choquetaipe, y Vidal Córdoba, Choquetaipe. Y también a mis cuñados, Maritza Campos, a mi cuñado Juan Murga, a mi cuñada Cati Farro, a mi cuñada Nati Navarro, y a mi cuñada y comadre Julia Yikawa, a mi cuñado Ruso Pérez, buen día, a todos en general, muchísimas gracias, hermanos, cuñadas, hermanos, hermanas, estoy muy feliz en aquí hoy, gracias a ustedes, mis sueños se han hecho realidad, gracias por compartir conmigo, ustedes saben todo lo que ha pasado, pero con la bendición del niño Jesús, estamos aquí, con todos los querendores, con todos los familiares, con todos los hermanos Santa Bambinos, con mis cuñados, con mis cuñadas, con todos, estoy muy agradecida y orgullosa de cada uno de ellos, por haberme acompañado hoy, y espero que me acompañen hasta los últimos, gracias con todos. La realidad, que es nuestra Guailía, Patrimonio Cultural de la Nación, yo les felicito, una familia joven que están asumiendo esta responsabilidad, y que bueno, disfruten estos días que quedan, así empieza nuestra, así se festeja, quizá nuestra, en este caso el nacimiento de nuestro niño Jesús, y pedir a Jesús, a Dios, que derrame muchas bendiciones, buscando el desarrollo para ustedes, muchas felicitaciones, siguen disfrutando, y para mí es una satisfacción ver parejas jóvenes que asuman esta responsabilidad. Muchas gracias, este, Edison, perdón, yo, y Eva Luz, mis felicitaciones a ustedes por asumir esta gran responsabilidad, que es nuestra Guailía, Patrimonio Cultural de la Nación, y un presente, un recuerdo, de parte de mí, de mi esposa y de la familia, para, en reconocimiento de este esfuerzo que ustedes desarrollan. Muchas gracias. 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 Luziana. 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 ¡Venito, Julio! ¡Sorino! ¡Venito, Julio! ¡No! ¡No! ¡Venador! ¡Venador! ¡Venador era de plaza! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Manuel Chuqui-taipus! ¡Manuel Chuqui-taipus! ¡Ay, pu Avantia! ¡El Chuqui-taipus! ¡Chavito! 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 ¡El noL conforme! ¡Chavitus! Pero tienen en rosa ¡Aquí abajo! ¡Ahí abajo! El chavito, el chavito. 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 El chavito, 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 el chavito. El chavito, el chavito. El chavito, el chavito. ¡Puena! ¡Puena! ¡Suscríbete al canal! 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 Firmador, papá, son tres y creo que. 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 ¡Firmador, papá! 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 ¡Caidi! 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 ¡Ca ¡Sí! 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 ¡Edwin Córdova! ¡Edwin Córdova! ¡Edwin Córdova! ¡Edwin Córdova! ¡Gracias! 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 La señora Blanca Cervaix Maritza Campos Maritza Campos Maritza Campos Maritza Campos ¡Praxenis Córdoba! ¡Praxenis Córdoba! ¡PraxenIS可愛ios! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!